hola y bienvenidos al lado maldito bienvenidos a mi demás continuamos con gloophaven vamos ya con vamos a repetir el escenario 4 otra vez como siempre me acompaña a mi compañera lore line hemos cogido nuevas cartas de destino mi maga le ha tocado que al final del escenario debo de terminar con tres o menos puntos de vida el tío de las hachas que no debería de ninguna ficha de de pasta de dinero y aquí a mi compi le ha tocado matar a un monstruo con un ataque que tenga desventaja también asignada a quien quieras que es matar a un monstruo y que haya dejado una moneda y esas cosas tienes que la moneda y matar a monstruo ese mismo turno y dicho esto pues nada mi compañera pues va a leer otra vez la introducción y vamos a darle caño perdonad que quite esto que esto lo dejamos de una partida anterior y listo vale pues vamos a ver en mapas 4 se titula un ritual en piedra destruir todas las piedras de invocación y matar a todos los enemigos y la historia dice así llegáis al edificio marcado en el mapa un viejo matadero encontrás una escena inesperada todo el edificio está quemado hasta los cimientos ciertamente esta estructura os recuerda antes de salir de caza por el río steel finalmente descubres un conjunto de escaleras que conducen a una a una bodega de piedra un olor muy fuerte va creciendo a medida que descendéis hasta casi abrumaros os envuelve como una sofocante manta ciertos pensamientos regresan a vuestra mente al escuchar un canto el tono es similar a los que se arrastraban en el barco del atal sangriento no tardáis mucho en encontrar el lugar un pasillo corto al pie de las escaleras conoce a una gran sala abierta con más fanáticos vestidos de rojo sus cantos alcanzaban un crescendo y todo el edificio empieza a temblar violentamente surgen figuras del suelo alrededor de las cuatro piedras lúnicas esparcidas por la habitación se forman gritas en el techo caen unos trozos de roca al suelo si no acabáis con el ritual todos moriréis enterrados y el capítulo 1 que es el que vamos a realizar dice lo siguiente los temblores han disminuido sentís que tenéis el control pero luego salen más los hombres con túnicas de los más profundos de los túneles para ayudar a los demás muy bien con esto vamos a empezar ya o una cosa que se me olvidó decir es que las piedras rúnicas estas tienen cinco puntos de daño vale bueno pues ya dicho esto empezamos con la maga 23 y 68 y con el tío de las hachas 17 y 51 vale yo con él confunda con el de los cuernos 14 y 32 y con la vieja 19 y 42 perfectísimo pues con el de los cuernos hay que sacar a ver fanáticos los fanáticos 65 y los otros que no sé cómo se llaman 83 83 83 vale perfecto pues empiezo yo con el de los cuernos esto vamos a ver qué era voy a usar un movimiento 3 vale vale es este a ver cuál era la otra carta el movimiento 3 vale 1 y 2 me voy a quedar ahí y con la otra carta voy a atacar 3 le voy a dejar inmovilizado a ver que se queda un poco desenfocado 5 y no tengo la estrella es así que vale y le saco la cartita más cero 3 3 que se va a su cara perfecto yo tomo 19 17 vale pues 17 el tío a las hachas lo que voy a hacer es utilizar la parte de arriba de la favorita que lo que hace es utilizar esta carta que voy a poner mi el toque de un de un hacha ese hacha yo lo que puedo hacer es utilizarla para lanzarla contra un enemigo que le suma un más 3 de daño si yo ese hacha que han lanzado ya no la no la recojo por cualquier circunstancia la carta la pierdo vale mientras tanto mientras yo vaya recogiendo ese hacha que voy a dar dando uso se queda de manera indefinida con mi personaje y encima gano dos de experiencia pues me pongo un toque me va a poner un toque de daño porque los toques de hacha pues los tenemos por ahí guardados y por no sacar toda la caja pues me he vuelto muy bajante y ya está ya lo he dicho muy paquete muy pero muy y con esta me voy a mover dos esta parte de aquí la básica esto de aquí no que pierda la carta y ahora mismo no estoy interesada en perder cartas pues vamos a movernos uno y dos me va a poner a poner ahí hombre poner ahí o no o no no me va a quedar aquí o no yo que sé qué voy a hacer qué hago si no sabes tú dónde estaba por ciento uno y dos es que me tengo que quedar ahí o aquí me voy a poner aquí te toca vamos a comprar la vieja la vieja no ha ido a comprar todavía vamos a usar esta carta que es esto pero no puedo aturdir bueno pero como no lo voy a usar voy a moverme 2 hacia ande hacia ande pues uno y dos y con la siguiente carta voy a atacar al 5 al amarillo perfecto ataque 2 arranco 4 y se genera el fuego ya está y saco carta más 0 no sólo de uno de tres y de cinco porque ya tenía yo por aquí uno 3 y 2 5 está a 3 de vida está 3 de vida vale pues ahora le toca aquí a mi señorita que voy a moverle dos puntitos dos puntitos 1 1 y me va a quedar ahí y ahora con este de aquí que es que a un aliado que esté a rango 2 puede hacer un ataque de 3 y encima de experiencia ya el punto de experiencia y voy a generar oscuridad que genera oscuridad y este y este ataque lo va a hacer el de los cuernos un ataque gratuito pues acaba una estrategia de ataque 23 porque es que no me he enterado perdona porque te he dado la posibilidad de 3 y 3678 así que este palma este palma y ahora me sacan monedita colocando el primero el daño a quién pero ya te lo has cargado y ahora es lo que ellos que se mueve aquí como tienen movimiento menos uno y esto se mueve en uno o sea se mueven dos pues nada y ya está el fanático ya están todos movidos ahora toca este que ataca a la vieja a la vieja se te va a juntar a la vieja no se ha juntado más uno más uno pues te comes tres tres de daño a ver que eso no se me apete uno dos tres y ya siete se me quedan siete se me quedan siete vale y ahora este que se mueve uno se viene acá y ya está y ahora los golem que los golem tiene movimiento más cero y qué movimiento tiene en los golem los golem tiene movimiento uno pues este viene para acá y este viene hacia la moneda bueno pues con esto y un bizcocho pues vamos a ver la siguiente ronda vamos para allá bueno pues vamos a ver con la maga treinta y seis y sesenta y siete y con el tío de las hachas treinta y nueve y sesenta y cuatro perdón con el de los cuernos dieciséis cuarenta y uno y con la vieja veintiocho y sesenta y seis vale ahora sacamos cartita de los estos a ver si no es joven setenta y siete perfecto y de los otros veintiocho 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 venga pues yo tengo dieciséis y diecinueve no perdón dieciséis y diecinueve no dieciséis y veintiocho pues venga con el de los cuernos ¿no? sí sí espérate que me he hecho un lío pero bueno yo creo que la he cagado si la he cagado pensando en que era la vieja que divertido a ver espera a ver a ver Pues mira, vamos a ver Me he hecho un lío con las cartas Pero bueno, creyendo que La roja Que era la vieja Y no, ese es el de los cuernos Vamos a ver, voy a usar esta carta Para moverme dos Que me voy a quedar encima de la moneda Solo me voy a mover una Y con la otra carta Voy a atacar Voy a atacar al 1 Ataco E2 Arrango 2 Primero le empujas 1 Pero directamente Sí, le empujas 1 donde tú quieras Pues aquí misma Empujo 1 Y esto de target A dos objetivos A dos objetivos que no puedo Tengo que atacar a ese Exacto Pues ataque 2 No, sí, podría atacar a este ¿No? O sea, es a rango 2 A ver 1 y 2 Sí, 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 sí Vale, pues ataco a esos dos ¿No? Ataques a esos dos Voy a dejar esta aquí Para que se vea Oh, 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 qué guay Vale, ataque 2 Entonces tengo que sacar Modificar Menos 2 Vaya puta mierda Vale, a este le he hecho menos 2 Vale, a este Menos 2 Con lo cual Menos 2, 2 Nada Nada No le he hecho nada Y ahora al élite Cero Cero, que se come 2 Y le hace salvo Nada más Nada Solo 2 Vale Pues dame 2 tal Al 4 Vale Pues ya le quedan 6 Vale Perfecto Vale Y ahora voy, ¿no? Soy yo la siguiente también Sí Con la vieja Este ya lo puedo poner de pie Con la vieja Lo voy a poner así A lo mejor de perfil se ve un poquito mejor No sé Vale Con la vieja, vamos a ver Es por no tocar mucho la cámara ¿Qué tenía pensado yo hacer con la vieja? Me tengo que mover Vale Tengo Voy a usarlo Creo que así Movimiento 4 Estoy aquí A ver Espérate Que tengo por aquí Puedo saltar encima, ¿no? 1 2 No Encima de los malos no puedes Encima de los buenos sí Pero de los malos no Puedes hacer 1 2 3 4 Y te puedes quedar ahí Ah, aquí me podemos quedar Sí Ese vale 2 puntos de movimiento Y ahora te podría mover más 3 No, tengo que estar cerca de ¿Dónde estaba aquí? Sí Tengo que estar cerca del Pues Estabas aquí Estabas aquí Ahí Pues hacemos Puedes hacer 1, 2, 3 Vale, pues quédame ahí ¿Vale? 3 Y con la otra carta Voy a atacar primero 2 Pues lo enguñas 2 Venga 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 Carta de modificador Menos 1 1 Por lo menos me hace un puntito de año Venga 1 a no sé qué número Al 4 1 al 4 Y luego el siguiente es ataque 1 Le empujo Le 2 ¿Le empujo ya? Sí, empujaré Se come la trampa Vale 3 menos 3 Vamos a ver 3 3 No, no, tengo Tengo Ah, vale Son 3, 4, 5, 6 Le quedan 2 de vida Vale Le dejo confusado Vale, le dejas confusado Le dejo confusado Y ahora al ataque 1 Le saco tal carta de modificador Menos 1 O sea, nada Nada Bueno, da igual Primero hubiese sido el ataque ¿Vale? Antes puesto Pero no pasa nada Total para el modificador Que ha sacado Sí, ya está No, ganas experiencia ¿A dónde está eso? Aquí Y ganas un puntito de experiencia Vale, pues nada Me puso 1 en la carta de la vieja Uy, espera ¿Cuánto ha habido tenía? 8, ¿no? 7 Tenía 7 ¿7? 7 ¿Se han hecho daño? Sí, te hicieron 3 puntos de daño a este Ah, vale Vale Espera 1 ¿Dónde está el 1? Aquí Ahí Vale, pues ahora le toca a los A los golem Los golem Hemos visto que se mueven con un más 1 Como tiene movimiento 1 Pues 1, 2 Y este viene aquí 1 y 2 El que es más cercano El sitio más cercano Y ahora me toca a mí Vamos a ver ¿Qué voy a hacer? Pues mirad Porque a ti Ah, sí, porque el otro es 77 Vale Voy a lanzar la favorita Sé que es un puntito de daño No es el hacha Y la favorita Se lo voy a poner Se lo voy a asignar A este bicho Así veréis como funciona ¿Vale? ¿Y qué voy a hacer? Bueno Pues lo que voy a hacer Lo primero Que voy a hacer Lo primero Lo primero Lo primero Es moverme 2 Bueno Me voy a mover 2 Aquí pone 2 Pues me muevo 2 1 y 2 Vale Y ahora Que ya me he movido 2 Voy a hacer un ataque Que te cagas Por las bragas Ataque 2 A rango 4 Y añade más 2 Al ataque Si tiene Si ese tiene La favorita ¿Vale? Pues Pues ya está O sea 2, 4 A rango 4 Y aquí me dice Que La favorita me dice Que tú Puedes poner un token Tú puedes añadir Más 3 De ataque A cualquier Rango de ataque Que Que se haya movido El token A esta cauta Después de que Han de resolver Un ataque De Habilidad Después de haber Resultado Una habilidad De ataque Vale Bueno Pues se come 3 Pues son 3 Y 3, 6 Y 3, 9 Va Se va a tomar por cuba Así que No vamos a hacer nada más Aquí No, no Este se queda aquí Oye Yo tenía una moneda por aquí Debajo del culo Del Hache Vale Pues ahora tienes que poner Otra monedita Aquí ¿Vale? Así que ese se va a tomar ¿Aquí? Sí ¿Y esta se quita o no se quita? No, no, no Porque ese es supuestamente Mi hacha Vale Pues se queda ahí Gano un puntito de experiencia Ya llevamos 3 Ya llevamos 3 Ya llevamos 3 Perdón Perdón Voy a mover 2 Solo Voy a mover nada más que 2 Y con este voy a hacer que se desarme este de aquí Vale El 1 El 1 queda desarmado Y fuerza a un Fuerza A un objetivo A moverse 1 Vale Pues ya que he forzado Perdón A ver Esperar Este Tenía que venir aquí Y puedo hacer Este movimiento 2 O sea 1 Y después moverse 2 Fuerza Al objetivo Vale O sea Puedo hacer que se mueva 1 Más Otros 2 más De aquí Vamos a hacer 1 Y 2 Y encima Gano Un puntito de experiencia Puchachi Puchachi Ganamos Un puntito de experiencia Así Ahora cuando se activen No le voy a hacer daño a la vieja Puchachi Le toca a los A los malos Vale ¿Qué dicen los fanáticos? Movimiento Menos 1 Y ataque menos 1 Y algo del veneno Hostia Vale Este sería más 1 Vale Vamos a ver Entonces Primero quien va Este Movimiento 1 Pues 1 Porque tiene movimiento 2 Así que se movería 1 Y ya está Ahora Movimiento 1 Teotiza ¿A mí? Sí ¿A cuál? A la vieja Porque está más cerca Los fanáticos eran ¿No? Sí Menos 1 Vale Pero te comes el veneno Ojo que bien Que chachi Tienes que coger aquí Este de veneno Vale Este de aquí Y se lo pone En su En su este Vale Y ahora le toca Y ahora le toca Y el veneno Cada vez que le toquen a ellos Me como yo uno de veneno Sí No A ver El 6 también Te vuelvo a atacar Joder A ver Estás cerca A lo que hay 0 Ahora te comes 2 Ay no Perdón Antes te comes uno Te comías uno de antes Y ahora te comes ¿Qué ha sacado? 2 Te comes 3 1 2 3 Bueno Estás a 3 de vida Vas a tener que usar la poción Para quitarte el veneno Por lo menos Pues ya la puedo usar ya o Sí la puedes usar No hay ningún problema O sea la me la quito ¿Y qué hago? Vale ya está Ya está Esa la de la vuelta Y ya está Vale Os enseño Tengo la cartita de la poción Vale Cuando uno tiene veneno Y usa una poción O usa una magia de curación O algo similar ¿Y qué hago? ¿Me subo los puntos a cuánto? A 8 No, no, no No puedes subirlo Solo te quitas el veneno Ah joder Pues bueno No sé a que la casco enseguida No, no puedes cascarla Porque te puedes descartar cartas O bien yo te puedo curar ¿Vale? Toma Esto se va afuera Que se me ha olvidado dártelo Eh... Venga Nueva ronda Vale A ver Pues el tío Las hachas 35 y 60 Y con la... Con la maga 49 y 89 Con esto voy ya muy alto Con el de los cuernos 38 y 63 Y con la vieja 20 y 77 Vale Y ahora los malos Los fanáticos 19 Hostia Y los otros Los goles 90 Vale A ver Recordad una cosita Que hemos hecho mal ¿Vale? Este de aquí Yo ya lo había movido Aquí lo había desarmado Con lo cual Eh... A mi compi No le hubiese hecho Nada Ni siquiera El veneno Porque no podía atacar ¿Vale? Entonces se mueve Sí, pero no puede atacar O sea que... Nada de nada ¿Vale? Entonces le hemos sumado Dos puntos de... De vida Que se me queden 5 Exacto Se quedan 5 En vez de en 3 ¿Vale? Y... Y ya está Y ahora... Empiezan los fanáticos Empiezan... Joder... Los fanáticos Pues venga Y tienen ataque más 1 Movimiento más 1 Ataque menos 1 Y curse Vale Que no se que es tú Viento Viento No, no, no Curse es... Maldición Maldición Pues qué bien Qué chachi Vale A ver Entonces Movimiento ¿Cuánto has dicho? Más 1 1, 2 No hace falta mover más Te ataca A la vieja, ¿no? A la vieja ¿Qué? Venga Saca Cartita mala 0 0 Te hace 2 y herida 1 y 2 Me quedan 3 Y herida ¿Y herida qué? ¿Cuál es? Herida es... Bueno, que sale una gotita Ese es rojo Ese Ese, ese ¿Vale? ¿La herida? ¿A dónde hay? Sí, ahí te pones la herida ¿Y esto qué significa? Pues que ahora cuando te toque te comes un puntito de daño ¿Qué bien? A ver si Vale Este no hace nada porque está desarmado ¿Vale? Que este ya es su último turno Y ahora Este de aquí Pues que Te ataca Te ataca 0 0 Espera un momento Ataque Menos 1 Menos 1 Eh... Sumate 1 Perdona Que te hemos quitado Te hemos quitado 3, ¿no? No, te hemos quitado 2 puntos de daño Vale, vale Pues ahora te quitas 1 Te quedan 2 de vida 2 Vale ¿Y los golen qué son? 90 90 Vale Me queda mucho Vale, pues tú dirás Yo tengo 20 y 38 20 y 30 Pues sales tú Yo tengo 35 más bajo Con la vieja Con la vieja iba a hacer ¿Qué iba a hacer yo con la vieja? Ya me ha quedado toda tocado Eso me pasa Pues nada En vez de atacar a estos Atacáis, hijo puta Que nos van a machacar Sí Pero es esta al lado Sí Pues de... Con esta carta no voy a hacer nada No me voy a mover, ¿vale? Ni nada Y con esta voy a... Genero la hojita Que no sé qué significa Vale, planta La planta Tierra es tierra realmente Vale Y ataco 3 al 2 Venga 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 Más 1 Toma 4 Venga, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame 4, venga Le quedan 4 vidas 4 4 vidas Vámonos ¿Qué número es? 2 2 1 Vale Venga Yo tengo ahora 38 Vale, 35 voy yo Vale Lo que voy a hacer es Moverme 3 Vale Voy a moverme 3 Espera un momento Que ya no me acuerdo Sí 1, 2 Voy a mover 2 2 2 Y voy a coger la hojita ¿Vale? Y con este de aquí 1 y 2 Voy a hacer Un ataque de 3 A rango 2 Ataque de 3 A rango 2 Perfecto Ataque de 3 A rango 2 Eh... Tom Ataque de 3 Vale, se come 4 4 4 Y 4 8 Ha muerto ¿El cuál? El 2 Ha palmado Muy bien Ha palmado Dame Sí, porque está Ay, no, no, no Espera, espera, espera Me he equivocado Me he equivocado Que estoy a rango 3 Entonces ya tengo 3 Bueno, pues se lo hago Se lo hago a este mismo ¿Vale? Joder Sí, a ver Que no va a hacer Bueno, que lo vamos a hacer Se lo hago al 6 mismamente ¿Vale? Dame 4 Me quedan 2 de vida ¿4? Sí Te quedan 2 de vida Y lo que voy a hacer Ni te molestes Ni te molestes La verdad es que ni te molestes Mira Me hago 4 de año A rango 2 A este Y encima ahora Le voy a empujar Tengo 1 De rango Perfecto 3 1 2 4 Bueno, da igual A este le empujo 2 Tac, tac, tac Y se come la trompa Y se va a tomar por culo Vale 1 menos Dame por el monedita Venga 1 menos Vale, pero dame las fichas de ese Para que no No tiene nada Este No, no le hemos puesto nada Porque son 4 que le íbamos a poner Más 3 son 7 Y tiene 6 de pina Así que a tomar por culo Ahí se me va a trompitar Toma la moneda Vale Y ahora la monedita Que viene La que viene siendo aquí Y ahora Todo esto Me lo quedo yo Este es mi hacha Y una monedita Y que me la llevo Y ahora le toca A mí, ¿no? A la señorita Sí Vale, me toca con el de los cuernos Vale Con el de los cuernos Que a ver que ya Que estaba haciendo yo Con el de los cuernos Vale Espérate que se me ha olvidado Que oye No me tengo que quitar una de vida O algo de eso Por la herida esta O cómo va esto Ay sí, es verdad No tienes que quitar una de vida Vale, me quedo a uno ¿No te lo has quitado antes? No Vale Tengo que A ver Un Uno de Una de experiencia Que se me ha olvidado Por esto de aquí Y tengo que generar viento Vale Con el movimiento de antes También Pero que Le he usado Para utilizar esto de aquí Vale Así que estamos igual Vale, ya está A ver Así que ya estoy en paz Esta sería Un daño A todos Adyacentes Adyacentes O sea al 2 Y al Y al 1 Al 1 Y Vale Pues venga Pues voy a hacerlo así Porque No estoy a rango Y no me voy a mover No, espérate Que estoy con el de los cuernos Claro Ay Perdonadme Pero es que Hoy no estoy centrada ¿Te tienes que mover dos? Uno Uno Dos Uno ¿Es el mío? Joder Coño Uno y dos Vale Como no tienes a nadie Para poder atacar Ataca directamente a esto ¿Cómo que no? No ¿A quién atacas? Ataque 3 A rango 2 Ah Uno, dos Vale Este es peor que este ¿No? Sí, sí, sí Vale Ataco Ataque 3 A rango 2 Y luego le empujas Le empujas Y encima generas fuego Vale Mira Venga A rango 2 Generamos fuego Venga Ataca Ataca Venga Dime que sí Cero Dos Vale Son 3 4 5 6 Venga Dame 6 estados de vida A dos de vida Lo tenemos ahí Son 2 ¿No? Sí Y encima le empujas uno ¿Hacia dónde? Hacia donde tú veas Conveniente Te lo dejo a tu elección Hacia donde yo vea Pues si yo veas Yo por mí fuera del tablero Aquí Que tienes cartas ahí Que si empuja Que estando cerca de una pared Hace mucha pupa Así que le vamos a dejar ahí Vale Pues me tengo a mí ¿No? Sí Vale Ya no me acuerdo Qué iba a hacer yo ¿Con quién estás? O sea, quién es ¿El cuernos o el... No, la maga La maga Vale, lo que voy a hacer es Curar 2 A rango 3 A la vieja Cúrate 2 Y te quites la herida Uh, qué bien Te quites la herida Y te curas 2 ¿Vale? Ya tienes 3 3 Vale Y ahora Con esto de aquí Voy a hacer un ataque de 3 Perdón Rango 3 Ataque 2 Y como no tengo oscuridad Esto de aquí Naranja de la china Ay, madre mía Vale Pues a ver Qué voy a hacer Qué voy a hacer Qué voy a hacer Sacar una de estas Menos 1 Y como tiene escudo 1 Pues no le hago Absolutamente nada Qué bien Ah, por cierto Por cierto Que te han atacado estos Sí Te han atacado estos Ah, pero no había viruji No da igual Da igual Aunque hubiese viruji Da igual Te comes un... Como te han atacado Te comes un... Una maldición ¿Por qué? Porque en la carta lo pone Ataque menos 1 Como te han atacado Aunque te haya hecho o no Daño Te comes maldición Y te comes dos cartitas Porque te han atacado 2 Así que dos cartitas De maldición Y te lo metes en el mazo Y barajeras ¿De la vieja? De la vieja Vale, y ya con esto Pues continuamos con la siguiente ronda Vale, pues vamos a elegir cartitas Ah, no Me toca los golem Sí Me toca los golem Movimiento menos 1 Pues no Y ataque más 1 Se mueve 1 Y te ataca Que bien La vieja Porque es la que más cerca está O sea, que he muerto Aunque haya muerto Te descartas cartas Y así no mueres Venga Venga Saca... ¡Fallo! ¡Fallo! Fallo automático Vale Y este se mueve Se mueve Vale ¡Oh, que potra! Esta hay que barajar Barajearla Vale, ¿no? Sí Y la otra también, ¿no? La de los golem También Los golem Vale Y ya con esto Pues vamos a elegir cartitas Y para adelante Vale Pues elegimos cartitas ahora Vale, pues a ver Con la maga 4372 Y con el tío de las hachas 24 y 46 Yo con el de los cuernos 10 y 87 Y con la vieja 22 y 37 Vale Los fanáticos 27 ¡Joder! Y los golem 64 Vale Vale, pues 24 tú Tenías más barca 10 10 y 22 Vale, vas tú Venga, voy con El de los cuernos Venga Vamos a ver, Lorena De los cuernos Céntrate Con este Iba a hacer Por cierto, se me olvidó Bajar esto un rato Con este iba a hacer Escudo 3 Activo llama Y activo La estrella esta Que no sé qué significa Si vas a hacer esto Pierde la carta Ay, mierda Pues escudo 3 Y ya está, ¿no? Es todo Ah, ah Joder, su puñetera madre Pues nada No hago nada Con esta carta la pierdo A tomar por culo Ya está Con esta hago ataque 3 Ataque 3 A rango 2 Inmovilizas Y se generó la estrella esa Voy a atacar al golem ¿Vale? Porque ¿Dónde estoy? Estoy aquí Estoy a rango 2 Perfectamente Ataque 3 Vale Le dejo inmovilizado Le dejo inmovilizado Espérate Es un pie, ¿no? Es un pies Los pies es Toma el pies El pies es Ah, esto se va al garete Toma Perdón Este ya no está desarmado Vale ¿Vale? ¿Qué número es? El 6 El 6 Y saco La cartita La cartita Por 2 O sea 6 3 por 2 6 6 menos 1 5 Vale 5 Pues está 5 de vida nada más 3 4 Ya podían ser todos los ataques así de huevos Y 5 Toma Vale Ahora Le hemos puesto el inmovilizado, ¿no? Y el inmovilizado, sí Vale Vale Ahora yo tengo 22 22 22 Sigue, sigue Vale, pues ahora con la vieja Con la vieja Vamos a ver ¿Qué iba a hacer yo con la vieja? Con esta Me voy a mover 3 Te vas a mover 3 3, que me voy a mover solo 1 Me voy a poner aquí Ajá Vale Esto no sé Tengo obstáculos allacentes Dice que destruye un obstáculo No tienes No hay obstáculos Y... Y que ganarías una bendición Pero bendición en caso de destruir un obstáculo Exacto Ganaría uno de experiencia y una bendición Pero como no tengo obstáculos, nada Así que... Y con la otra Ataco 3 Ataca 3 Y añade 2 de ataque Y... Vale Si está en un muro Este está en un muro Así que... Vale Pero puedo atracar... 3 más 2, 5 Pero siempre al mismo ¿Puedo atacar 3 a 1 y 2 a 1? No, 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 no Es al mismo Al mismo Sí Bueno, pues a ver como el que está al muro es el 2 Vale, primero ganar prontito de experiencia para que no se te olvide Este es de la vieja Vale, estoy en 2 Vale Y ahora... Entonces, pues... 5 El 2 es el que está en el muro Eso es Más 1 Ah, muerto 6 Muerto, muerto Vale, toma por culo este Mira, un problema menos Toma Y... Y la monedita Y la monedita Toma, moneda Monedita Vale, ¿qué más? Ya está, yo ya tengo nada Ya está, vale, meto lo mismo ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues mirad Voy a poner al golem El hachita este Bueno, supuestamente el hacha, ¿vale? Y el hacha, acordaros que dice que puedo añadir un más 3 al ataque ¿Vale? Para mis ataques de rango ¿Cómo voy a hacer? Ataque Este ataque de rango que es 3 Eh... Y yo estoy aquí, 1, 2 Perfecto, ¿vale? Ataque 3 Son 6 6 6 más 2 8 Muere O sea, directamente muere Toma, toma por culo El golem ya no ataca El golem se va, toma por culo Para siempre El hacha se queda ahí Dame una monedita, por favor Una monedita Una monedita Y... Ahora lo que voy a hacer es Moverme 1 ¿Vale? Me muevo 1 Y... Y... 1 Y me queda tan alto O me muevo 2, mejor Me voy a mover 2 Me muevo 2 y así recupero el hacha Y recupero esto Bueno, ya está Muy bien Apañado Pues recupero la hechita Que se viene con papa Y una monedita Y ahora Pues... ¿A quién le toca? A... Al fanático Al fanático Al fanático ¿Qué hace? Movimiento más 0 Y ataque menos 1 A rango 2 Perfecto Y... Movimiento 0 Entonces se va a mover 1 Y vida, ¿no? Es esto Se va a mover 1 Porque no hace falta moverse Rango 2 1, 2 Vale A ver, entonces Si esto significa Que ataca Menos 1 ¿Vale? Primero vamos a hacer esto Ataca menos 1 Saca carta de modificador 0 0 Te hace un puntito de daño Nomás ¿A quién? A la vieja Joder A la vieja De los cojones Vale Y aquí Y aquí está diciendo Que se recupera X Este... Este fanático ¿Vale? Y genera esto Dice X X Es el daño Que ha sufrido Esta Durante El ataque Como no ha sufrido nada Pues el tío No se recupera De ataque Pero genera Oscuridad ¿No? Genera aquí Oscuridad Que lo voy poniendo Y ya está Y se baraja En el mazo Y ahora hay que barajar Este mazo Pero me falta este golem Falta 60 Sí El golem Movimiento 0 Ataque 0 Porque todavía Le toca ahora Si es que me toca a mí Le toca a la maga Calla, calla Que yo Me va muy rápido Vale ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Pues me has jodido ¿Quién? ¿Yo no? Sí ¿Yo? Sí ¿Por qué? Si yo no he hecho nada Sí Me has jodido Yo te estoy mirando ¿Cómo haces? 1 y 2 Vale Voy a utilizar este Para moverme 2 Y ahora con esto de aquí Lo que voy a hacer es Eh Darle 5 puntitos de vida Aquí a A la vieja ¿Vale? Como está al rango Al rango 2 3 4 Y 5 El que más genera también la oscuridad 7 7 Venga Que empezamos bien Aquí no va a morir ni Dios Venga Las dos últimas cartas No Yo tengo una ¿Una? Pues a descanso corto En esta sí Pero en... Vale Pues con la vieja Descanso corto Y esto era descartarme de una, ¿no? Eh, sí Te descartas una al azar Descanso corto es al azar El de la mano Te la tienes que quedar a mano El resto Te barajas Y te descartas de una Pues ahora esta mismo que... Ni la... Mejor no verla No la voy a mirar La voy a dejar ahí Vale A ver, pues yo voy con 15 y 83 con la maga Y 25 Tengo que elegir con esta, ¿no? Me quedo... Y 18 y 25 con la otra Esta me la tengo que dar y elegir ya otra Sí, ya coges una Esta, a ver, pues A ver, ¿dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? Ahí Vale Eh... A ver Vale Pues... A ver Vale, yo he hecho un descanso corto con la vieja Porque solo me quedaba una carta Y ya hemos elegido Venga Venga, yo ya lo he dicho 18 y 25 Ah, no me había enterado Eh... Yo con los cuernos 6 y 90 Hostia Y con la vieja 77 y 88 Venga Los fanáticos 77 Venga Y el golem 28 Toma ya Hostia Ese... Vale, pues yo creo que empiezo yo Sí, empiezo Con el... Sí Con el de los cuernos A ver El cuernos está ahí Y con ese iba a hacer Vale Eh... Moverme Esto... Perdón Esto viene aquí ya Y esto baja aquí Vale Me voy a hacer lo siguiente Me voy a ir a por el golem Movimiento 4 Vamos 4 1, 2 3 Y ya estoy al lado Y ya Y ya estás Vale Y ahora Eh... El desarme es para los enemigos O para él también Para los enemigos Pero para él también Sí, sí, sí Vale, va Ataque 2 Vale, ataque 2 Eh... Bueno, venga Y un enemigo objetivo A 2 hexágonos Se desarma O sea que no le desarmó a él No le desarmó a él Me jodeme Me... Tú me explicas muy bien las cosas No Y encima no le hago nada No, encima no le doy nada Pero si generas... Me voy a caer en sus puñes de la madre Y a mí que me la pela eso No le hago daño No te jode Uy, perdón Que he movido la cámara Vale, vale Bueno, bueno Eh... Voy yo Voy yo Vale, vamos a ver Eh... Lo que voy... Lo que... ¿Qué coño iba a hacer? Porque yo ya no me acuerdo ¿Qué iba a hacer? A ver ¿Qué iba a hacer yo? Espérate ¿Qué número tienes? Ah, 18 Vale 18, 18 A ver ¿Qué iba a hacer yo? Creo que me iba a mover 3 Y gana más 2 de movimiento Y gana tal Si aniquilas un... Un bicho Vale Pues en este caso Eh... Lo que voy a hacer Voy a moverme Eh... A moverme Pues mira 1 Y voy a atacar a... A la piedra esta que... Que está aquí arriba No sé si se ve Esto de aquí ¿Vale? Porque como hay que destruirlos Pues ya voy a aprovechar Y ataque 3 Y gano 1 de experiencia Vale Voy a ponerme 1 de experiencia 5 Y lo vamos a hacer un ataque Vale Pues ya son 3, 4 Vale Pues... Dame... 4 Para poner ahí Que le queda un puntito de vida ¿De daño? Sí Le queda un puntito de daño A la piedra Para ser destruida Toma Vale Pues venga 4 Yo me encargo yo de destruir esto Y ahora tengo 15 Para este Y ahora con este ya sé que no me acuerdo Con este ya sé que no me acuerdo ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo con esto? Vale Lo que voy a hacer es Es que le puedo dar bendición También Si le doy bendición sería la pera Sería la pera limonera Pero claro También necesito que el aliado Un aliado Ah, pues mira Creo que puedo hacerlo 1, 2 y 3 Vale A ver Al lodo Sí, sí Al lodo Venga Te voy a dar Bendición ¿Vale? A rango 2 1 y 2 Te voy a dar una bendición Así que ¿A quién? A la vieja A la vieja Así que van a tener que volver a barajar Toma Pero no hace falta poner los que tengo ya ahí No, no, no Ahora baraja Todo el tomazo Vale A la vieja Aparte de eso Este no puedo hacerlo Qué pena Pero bueno Genero esto que ya está No puedo hacer veneno a rango 2 Porque no tengo malos malosos a rango 2 Una pena Pero bueno Y ahora aquí Como he hecho esto Voy a hacer la parte de arriba Que es A un aliado que esté a rango 3 Obtiene este Obtiene uno de De escudo ¿Vale? Ese mismo aliado Podemos hacer un movimiento de 2 Así que si tú quieres moverte 2 Para que no te dicen el próximo turno ¿El de los cuernos? Sí Yo creo que será Este dice Sí Pues 1 y 2 Perfecto Vale Y tienes Y tienes escudo 1 Hasta el final del truco ¿Vale? Pues ahora ¿A quién le toca? Al golem Al golem Al golem ¿Qué hace? Movimiento más 1 Ataque me da 0 Y tiene algo ahí Vale Se mueve 2 Hostia Pues no ha valido para nada No ha valido para nada 1 y 2 Pues fíjate Y te atiza Venga Más 1 Vale Más 1 Menos 1 Por el Por el escudo Con lo cual te comes 3 Y ahí pone que hay un efecto A ver Pásamelo ¿Qué dice? 3 Sí, 3 Si la habilidad de mover Ha sido Me quedan 5 ¿No? Sufre un daño Vale Vale Me quedan 5 No, no Te quedan 5 Pero no empieza con 10 Es posible ¿Te han hecho daño? Puede ser Yo no Vale Pues sí Posiblemente Te han hecho daño Estoy en 5 Vale Pues Pues ahora Quedan estos Estos Movimiento menos 1 Y ataque menos 1 Y ataque menos 1 Pero tiene veneno Joder Vale Aquí Y a la vieja Toma ya Ataque Venga Fallo automático Perfecto Hay que volver Vale Pues ya está Ahora ¿Qué vamos a hacer? Bueno Lo que vamos a hacer Va a ser Descanso corto Para Porque Solo me queda Me queda Una carta Una carta Una carta De la maga No me queda ninguna Del tío de las hachas Y creo que A mi compi No le queda nada ¿No? No Bueno 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 La vieja Que Tenía que hacer corto Pero El otro Nada Vale Pues esto de aquí Bajamos 1 ¿Qué que hace? ¿Vamos a hacer corto? Sí Vamos a hacer descanso corto ¿Vale? Vale Pues a ver Yo con el tío de las hachas 25-64 Y con la Con la maga 43-83 Yo con el de los cuernos 10-90 Con la vieja 22-42 Vale Y ahora los fanáticos Los fanáticos 65-65 Perfecto Y el golem 83-83 Perfecto Perfecto Vale Entonces Yo empiezo Yo creo Con el De los cuernos Sí Con 10 Con el de los cuernos Que al de los cuernos Iba a hacer ¿Qué va a hacer? Con el de los cuernos Iba a hacer Escudo 3 Escudo 3 Vale Que no sé ¿Sabes que esa carta Se pierde? Ay mierda Joder No he dicho nada Movimiento 2 Movimiento Aléjate del balen A menos que le vayas a tizar Pues sí Claro Pues ya está No me digas más Si le vas a tizar Pero es que se me jode Porque no quería moverme Pues no No Esta Mira A ver Mira Yo lo quería Porque tienes aquí El desarme El desarme te está diciendo Que tiene que ser A dos hexágonos Pues ya está A este y a este Entonces no puedo moverme Esta carta es la verdad La desperdicio ¿Vale? Esta carta es la desperdicio Y esta Ataco 2 Sí ¿Y a quién vas a desarmar? Si no estás a dos hexágonos De distancia de nadie Por eso te estoy diciendo Te mueves uno Uno aquí No, ahí Ahí Pegas a este ¿Vale? Pegas a ese con dos Y después dice aquí A dos hexágonos A un enemigo A un enemigo O sea, a un enemigo Vale Y ahora desarmas al golem Vale, y ahora desarmas al golem Ahora sí que sí Ahora sí que sí Desarma al golem Que es una mano Dos Dos que viene aquí Que es el cinco El cinco Y genero el... Vale Estos dos otra vez ¿Qué dos? Estos dos Iba a hacer A ver, ¿qué vas a hacer? Ya no se acuerda Sí Pero este es un objetivo Un enemigo Adyacente Sufre dos daños Eso es Un objetivo Que esté adyacente Me muevo Pero te tienes que mover Me quedo aquí mismo Vale Le hago dos de daño Directamente, ¿no? Sí Como veis Aquí pone Al uno Hace a un objetivo adyacente Los de daño Le quedan solo dos de vida Vale Y... Y ahora la tiza La atacó dos Vale Y le puedes empujar A ver No, ese no es El otro La vieja Joder Maldición Vale, esta carta se descarta ¿Y qué significa eso? Fallo Vale Y le empujo dos Eso sí, lo haces Y le empujo Al uno, ¿no? Sí Sí ¿Para dónde le empujo? De plaza Yo no sé Uno ¿Se puede quedar en el verde? O... No, en el verde no Porque el verde es un obstáculo Uno Y encima de la moneda sí Pero luego no lo podemos coger nosotros, ¿no? Ya está en el matemón, ¿no? Uno y dos Porque no hay otra manera ¿No? ¿Dónde estaba? Aquí Aquí Qué vuelta más tonta, ¿no? El pujero más para acá y ya está ¿Cómo? Lo que pasa es que cuanto más para acá venga No, estaba aquí Ah, vale Pues uno y dos, sí Vale Vale ¿Y qué más? ¿Hacías? Y ya está porque el otro no lo puedo hacer No, no tenemos fuego Vale Y ya Vale, pues ahora me toca a mí ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a destruir ya por fin la piedra esta, ¿vale? Si me deja, más uno Vale, la piedra esta se va a tomar por culo Dame una piedra de salar de ruidas Eso, eso Vale Nos queda Nos queda ya menos para terminar esto Y ahora lo que voy a hacer es Moverme dos Pues me da mal Uno y dos Ya me vengo aquí Puta madre Vale A ver Los fanáticos ya no se pueden mover Sí Sí, sí Los fanáticos sí se pueden mover Menos uno Menos uno y ataque más uno Vale A ver, dame un segundo Dame un segundo Sí Eh, cuarenta y tres Yo tengo Todavía me queda esta Vale Eh, uno, dos y tres Vale Eh 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 Arranco dos Me has jodido ¿Quién? Yo Me has jodido Vaya por Dios Me has jodido Uno y dos Bueno, pues venga Bendición Me lo voy a poner A rango dos Bendición Me lo voy a poner A este Claro, la bendición Te la quería dar a ti Y te has movido Y la hemos cago Me voy a poner aquí La bendición Luego Ahora lo barajo Cuando termine el turno Ahora ponemos veneno A rango dos Uno y dos Al golem Veneno Eh Las crucecitas estas ¿No? Sí Los caretos esos Vale También tiene veneno Y Generamos Bueno Agua ya está generada Y ahora Este de aquí A rango tres Un, dos, tres Joder Uno y dos Y a uno despacio Yo creo que también ¿No? Yo creo que este es Al rango máximo Yo creo que sí Ah No, no, no Espera Vale Vale A ver Con esto Yo voy a curar A A ver A rango tres O no O es Me curo cinco Sería curarme cinco Yo creo Vale Creo que ya sé Cómo funciona esto Aquí creo que la he cagado Esta creo que la he cagado Creo que es Que cura cinco Vale Pero que hace también Veneno Al rango tres Y yo me curo cinco O curo cinco Más bien curo cinco Curo cinco No me dice a quién O como no pone al self Pues Le voy a curar Cinco A este pollo Vale Al de los cuernos Cinco Cinco Entonces se va a tope de vida Se va a tope de vida Vale Y genera oscuridad Pero que ya está generada Vale Pues yo creo que con esto Ya hemos terminado Este turno Pues entonces van los fanáticos Ahora van los fanáticos ¿Qué hacen fanáticos? Movimiento menos uno Ataque más uno Vale Movimiento menos uno Se le enseño Vale Y se va a otra vez con la vieja Joder con la vieja de los cojones A ver Es la tanque Es que es la tanque Más dos Hostia Ves Es que no Es que no Pues cuatro menos Joder ¿En cuánto se queda? Dos Tres En tres En tres Vale Vale Pues nada Venga Vamos a elegir otra vez cartita Y a ver si nos cargamos No Y el golem ¿Qué pasa? No ataca ni se mueve ni nada Anda coño Es verdad Tiene 83 No me acuerdo Movimiento cero Ataque más uno Ya está Movimiento cero Movimiento cero Se mueve uno Se mueve uno ¿No? Se mueve uno Está desarmado Con lo cual no hace nada Vale Bueno Pero había que hacerlo ¿No? Había que hacerlo Había que hacerlo En festival No te digo bien Pues ya está Vale Pues venga Vamos a elegir cartitas Y vamos a ir a por todas ya Vale A ver Con el de las hachas Tengo 39 y 51 Y con la Con la maga 15 y 68 Con el de los cuernos 16 y 63 Y con la vieja 20 y 67 El fanático 35 Ya empezamos a cagarla Y el golen 28 Hostia Vamos a cagarla ya Vale Empieza yo El 15 ¿No? Si Tú tienes algún otro 16 16 Vale A ver Hago que Una liada rango 3 Tenga Escudo 1 Con lo cual Se lo voy a dar Al tío de los cuernos Vale Al tío de los cuernos Ese mismo es liado Se puede mover dos ¿Te interesa moverte? Pues... Espera Antes de hacer nada Antes de hacer nada Y moverte Que lo he hecho al revés Loot 1 Bueno No tengo nada Para coger Por desgracia Pero bueno Lo puedo hacer Aunque no haya nada Y te voy a dar Fuerza Cógete una de fuerza ¿Y cuál es el de fuerza? Este El de El de brazo Al 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 de los cuernos Al de los cuernos Vale Ahí fuerza Y ahora sí Ahora tienes Uno de Uno de escudo Y si te quieres mover Te mueves Pues no Porque si no No puedo hacer Yo la cara Vale Pues entonces De momento tienes Escudo Perfecto Ahora ¿Qué? ¿Con el de los cuernos? Sí Pues con el de los cuernos Voy a hacer Movimiento 2 Movimiento 2 Que me voy para atrás Mira Quitó el Este Un momentito Me voy uno para atrás Vale No, espérate Este estaba aquí, ¿no? Este estaba Para no confundirme Le doy uno para atrás Vale Vale Y ataque Ahora otra carta Ataque 3 Arrango 2 Vale Vale Primero Genera llama Genera llama Saco modificador Más 0 Tienes que sacar otro Porque Tienes fortaleza Ah Pues ese 0 Vale Te quedas con el 0 Con el 0 Le ataco 3 Vale Pues se come 3 Y Se come 3 Se empujo Vale Se come 3 Que en realidad Se comería 2 A ver Se come 3 Tiene 1 de escudo Se come 2 Pero como tiene veneno Se vuelve a quedar en 3 Joder Tanto vale Sí, es así A ver Toma Vale, toma Esto se va Lo del desarme se va ya No No, no, no El desarme lo pusimos En el anterior ¿No? No me acuerdo ya Yo creo que sí Es el del anterior Es el del anterior Vale Entonces se queda Se queda Y le empujo ¿Le empujas hacia? Hacia Pues para acá, ¿no? O hacia Hacia alguno de nosotros ¿Por qué? Espera Hacia mí Eh No Déjale ahí Donde estaba, sí Déjale ahí Entonces no le muevo No, no Déjale ahí Y la genera la llama, ¿no? Sí Pues ya está Vale Vale, pues ahora ¿Quién va? Yo tengo 20 Vale 20, ya 39 Basta Pues con la vieja Venga, cárgate ya Al cabrón ese Con la vieja iba a hacer ¿Qué iba a hacer yo? Matar a ese Y... Si es que está dos de vida Si no me sacas una picia Voy a desperdiciar una carta Pero bueno Bueno No, después te mueves Si atacas Después te mueves Te vienes hacia Aquí, por ejemplo Para poder atacar esto Nosotros nos vamos encargando Del golpe Y es que así avanzamos Y no No destruimos nunca eso Bueno Puedo empezar al revés En vez de moverme Primero atacar Y luego Sí, sí, sí Todo como quieras Esto lo puedes organizar Como quieras Pues con este Espérate Porque este ya no No sé si Vale, este Porque este era Este era Añade a empujar dos Le haces Model Y ganas una de experiencia Vale, pero Con la Esta es la vieja Esta es la vieja Vale, bueno Pues vamos a ver Vamos a hacerlo al revés Vamos a hacer Atacar al uno Dos Primero Vale Atacar dos Ese es el otro Más uno Tres Tres Pues cuatro y tres Siete y muere Pues ahora Ya se acabó la carta ¿No? Ahora no ¿O me puedo mover Con la otra carta? ¿O ya con una vecina? Ya no puedes hacer más ataques ¿No? No Vale, dame cuando puedas una Con la otra carta ¿Puedo utilizarla? No, ya no Si no tienes aquí la otra carta Toma Vale Pues me das una monedita Cuando puedas Si ahora te mueves ¿Me muevo a dónde? ¿No me estás diciendo Que no me puedo mover? Si, te puedes mover La segunda carta La puedes utilizar Pues me ha dicho que no Que te había entendido mal Joder Vale, movimiento dos Movimiento dos Destruyo obstáculos adyacentes En caso de que los tenga Pues Pues uno, dos Como no te vengas aquí Y destruyas esto Pero no te sirve de nada Pongo esto Un montaje de aquí O yo que sé Lo que tú quieras Uno y dos Vale Y cojo No tengo obstáculos Vale, gana Gana uno de experiencia Y gana fortaleza Pero en caso de destruir obstáculos Ya, destruido este de aquí Ah Es verde Venga, pon ahí Para Una de estas de ruida ¿Esto? Sí Vale Y ponte una fechita de fortaleza Fortaleza la vieja Vale, le toca al golem El golem está desarmado Se mueve más uno Vale Yo creo que no se debería de moverse Si está desarmado No va a poder atacar Así que yo creo que es absurdo Que se mueva Yo creo que es tontería Yo creo que es tontería Así que se queda donde está No, va El fanático No hay fanáticos Ah, vale Perdona Lo siento Vale Pues a ver ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Pues mira Muy sencillo Voy a coger Voy a ponerle el token De la favorita Al bicho Al bichito Ahí Ahí Mira, mira, mira Uy, 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 uy ¿Eh? Ahí, ahí Ahora Voy a hacer Un ataque Al rango 4 Y encima gano Añado más 2 ¿Vale? Por la favorita Y encima más 3 Por Por haberle puesto ¿Eh? La pechita ahí Tope guapa Así que serían 3 Y 2, 5 Y 2, 7 7 Y encima gano Una de estas 7, ¿qué? 7 de daño 7 de daño Así Pero sin sacar modificador No, tengo Saca modificador Por 2 14 Mira Bueno, esta carta la pierdo ¿Vale? Esta es la de bendición Esta la pierdo Tiene una por otra Que te cagas Se me va a sacar Esta Esta se pierde 14 Mira, mira Y una toma A tomar por culo A tomar por culo La bicicleta Mira, mira, mira Así Ahora Le hago una monedica Y esto se quita ¿Te la queda? No, hasta que la rescate Que ahora mismo Voy a intentar rescatarla ¿Vale? Como le he hecho a esa pupa Ahora hago Movimiento 2 Movimiento 2 ¿Vale? 1 y 2 Y ya como finalizo mi turno Pues cojo la monedita Y cojo mi achita ¿Vale? Y mi monedica ¿Eh? Para la saca Muy bien Muy bien Bueno Pues ya hemos limpiado Ya hemos limpiado esto ¿Vale? Estamos viendo que el vídeo Al final se nos va a ir A 3 horas Yo creo que es mejor Dividirlo en dos Sí, lo vamos a dividir En dos partes ¿Vale? Esta es la primera parte Esta se nos está dando Bastante mejor que la otra Entonces Vamos a dejarlo aquí Ya continuaremos Más adelante Subiremos la segunda parte Más adelante ¿Vale? Y esperemos que os esté gustando Como nosotros Lo estemos disfrutando Y la segunda parte Va a consistir en Destruir el que Pues en la segunda parte Vamos a destruir esto Lo que nos queda Que nos queda 1, 2, 3, 4 Destruir después Unos enemigos Que van a salir Cuando destruyamos esto Se van a invocar Enemigos Y ya está Una vez destruido eso Acabamos ¿Vale? En eso va a consistir No sé cuánto tiempo nos llevará Yo espero que no mucho Espero que se nos dé bien Y listo, listo Bueno, pues si os ha gustado Pues ya sabéis Pues le dais un like O suscribís si queréis También nos podéis seguir en Twitter Lo dejamos abajo en la descripción Ya no lo voy a incrustar en los vídeos Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao